¿Has leído el capítulo de la Biblia que toca para hoy? Hoy estamos leyendo el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Mira lo que dice el primer versículo. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Saben, cuando estaba leyendo este primer versículo del capítulo del día, me pregunté, ¿por qué será que el Señor quería dar estas especificaciones en relación al sacrificio que debiera hacer su pueblo? En realidad me di cuenta que el Señor quería que el pueblo entendiera que no solamente se trataba de realizar un sacrificio, pero se trataba de dar lo mejor a Dios. Muchas veces nosotros tenemos nuestro tiempo, usamos nuestros talentos, el Señor nos ha dado tesoros, tenemos nuestro templo que es nuestro cuerpo y lo usamos como quisiéramos. No ponemos a Dios en primer lugar y muchas veces el Señor, al ver esta realidad, nos invita a que reconsideremos nuestras prioridades. Hoy es un buen día para que no solamente entregues tu vida al Señor, pero cuando ya hayas entregado tu vida al Señor, diariamente puedas convertirte en un sacrificio vivo y todo lo que entregues al Señor, el tiempo que le das, sea el mejor. Hoy esto es lo que mi Biblia dice, Dios te bendiga.